Voy a dejar grabando porque hemos traído hablando de Jesucristo hablando de Jesucristo esto es un sticker de Sirimiri donde está la página web para que lo ponga en la próxima silla que vas a tener que lo dejo acá tengo varios, esta es otra nuestra página de Facebook y hemos traído desde Querétaro la leyenda del árbol de espinas la espina de la cruz entonces esta cruz con la espina con el nombre de Sirimiri y es para ti cariño es para ti cariño para que te cuide porque pronto ya no tendrás espinas ya pronto no hay muchas gracias gracias y el bolsito también para ti y una chapita de pirata cariñosa ay mira sus hermanos le ponen todo eso botones esto el otro vamos a poner mira ya eres una pirata de la siribanda de piratas de Sirimiri así ay mira Alondra esto para el frigorífico donde guarda tu mamá la comida a mi hermana le gusta poner todo eso ay que bonito muy bien Alondra por esta tengo lo que te ponemos mi hija le encanta pegar cosas en mi hija le encanta esa hija a esa mi hermana es una hermana genial es hermano